Hola, soy Avi de Boletia y en este vídeo te enseñaremos cómo funcionan las dispersiones con nosotros. Con tu evento previamente creado y con todos los detalles completados, tienes que asegurarte de haber llenado y comprobado los datos fiscales y de depósito para poder recibir tus ingresos de las ventas. Esto lo puedes hacer iniciando sesión en tu cuenta de organizador. Das clic en el avatar de tu perfil, seleccionas mi cuenta y llenas tus datos fiscales y bancarios. Asegúrate de que el RFC sea el mismo tanto en tus datos bancarios como en tu registro fiscal, de lo contrario no podremos hacer la dispersión de tu dinero. Recuerda que solo puede haber una sola cuenta bancaria asignada. Una vez concluido esto, activas tu evento y empiezas a vender. Toda la información proporcionada puede ser modificada en cualquier momento si así lo requieres. Es muy importante contar con un contrato aceptado y firmado para poder llevar a cabo tus dispersiones. Estos documentos son los que necesitas enviarnos. El contrato te lo haremos llegar a través de la plataforma DocuSign para que lo firmes. Constancia de situación fiscal, identificación oficial de representante legal que puede ser credencial para votar, pasaporte o cédula profesional. Y comprobante de domicilio. Si eres persona moral, agrega acta constitutiva y poder notarial en caso de ser necesario. Lo siguiente será entender el corte y el orden de las dispersiones. La fecha de corte de dispersiones es cada domingo para ser dispersado el miércoles. Toma en cuenta que si tu evento termina en lunes o martes, no te dispersaremos ese miércoles, sino hasta el miércoles de la siguiente semana. Ahora tienes todo listo para empezar a recibir tus ingresos. Si tienes alguna duda, escríbenos a organizadores arroba boletia punto com.